Buenas noches. Y entramos en la sección de judo. Ya hemos empezado la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos y estamos hablando con los principales personajes de la participación española en los Juegos de Londres, en judo. Hoy hablamos con Joaquín Ruiz, con Kino, el seleccionador nacional. Kino, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya se va acercando la fecha. Pues sí, ya estamos aquí haciendo los últimos preparativos para afrontar esta historia de la Olimpiada tan importante para nosotros. Bueno, Kino, y como seleccionador, ¿estás satisfecho con dos judokas? Bueno, en este caso seis, pero vamos, dos masculinos. Bueno, nos ha sabido a poco, ¿no? Porque la verdad es que tanto la Bizarraza como Ángel Parra se han quedado a las puertas de la calificación, pero a última hora no ha podido ser. Se les han colado dos o tres judokas cada uno que estaban muy igualados con ellos a puntos y al final se han calificado ellos en vez de los nuestros. Pero bueno, así es el deporte, ya sabes. Sí, hablábamos con Yolanda Soler la semana pasada, la seleccionadora. Bueno, coincides que los europeos no hemos estado muy allá. No, no, no. Pero no sé por qué eso me parece que es un buen presagio. Porque siempre que hacemos un mal papel en una competición así importante cerca de los Juegos Olímpicos, luego los Juegos Olímpicos nos sale bastante bien. Esperemos que se cumpla. Bueno, a ver si es verdad. En este caso, bueno, pues van dos, uno ya muy veterano, Kiyoshi Uematsu, que va a ser su tercera participación. Y en este caso, Sugoi Uriarte, que va a debutar. ¿Cómo los ves a los dos? Bueno, pues los dos tienen muchísima calidad. Los dos son grandísimos judokas. Sabes que Sugoi es subcampeón del mundo y campeón de Europa. Y este Kiyoshi es tercero del mundo y campeón de Europa. Y los dos tienen muchísimas medallas internacionales. Son dos judokas excepcionales. Y bueno, Kiyoshi sí es cierto que tiene 33 años, pero este hombre es un portento del judo, es un artista. En cualquier momento puede ganar a cualquiera. O sea, eso lo tengo clarísimo. Sí, sí, sí. Y Sugoi pues también es una persona... Es diferente, el judo de Sugoi y el de Kiyoshi. Sugoi es una persona muy constante, muy trabajadora, muy estudiosa de sus rivales. Y bueno, Kiyoshi es muy improvisar, es una persona muy creativa. Pero los dos están ahí por méritos propios. Yo creo que podemos tener unas alegrías con ellos, pero grandes. Bueno, Joaquín Ruiz, Kino, que ya sabe lo que es estar en unos Juegos Olímpicos, además obteniendo diploma. Y bueno, ¿es distinto a los nervios, digamos, la responsabilidad en unos Juegos que en otros torneos continentales o mundiales? Bueno, yo creo que pesa mucho la responsabilidad, como tú dices, sí. La presión que tienes, ¿no? Es una competición que se hace cada cuatro años y son cuatro años de tu vida preparándote, esforzándote, luchando, sufriendo para llegar a clasificarte. Y luego, pues, la ilusión de todo el mundo es hacer un buen papel y sacar una medalla, ¿no? Ellos han tenido medallas mundiales, medallas europeas. Yo creo que les falta, pues, esta guinda, ¿no? Es la medalla olímpica. Para quien digería, pues, imagínate, ¿no? Un codofón de su carrera, un broche de oro. Y para su hoy, pues, una experiencia más, porque he tenido que es una persona súper trabajadora y, bueno, también es joven y le quedarían, por lo menos, otros Juegos Olímpicos. Bueno, ahora, en categoría masculina, en los Juegos Olímpicos, hasta ahora solo una medalla. En los Juegos de Atlanta, donde Ernesto Pérez consiguió la plata, ya es hora de, tenemos que conseguir otra más, porque el judo es uno de los deportes en España, digamos, con más laureados. Sí, la verdad es que, además, es lo que más recuerda a la gente, porque como somos los primeros, somos los que abrimos los Juegos Olímpicos en la competición, pues, la gente está muy pendiente, ¿no?, de nosotros. Y sí que es cierto que la mayoría de las Olimpiadas el judo ha tenido un papel importante, ¿no? y ha sacado resultados. Si es verdad que las chicas han conseguido más resultados que los chicos, porque en chicos solamente hay, lo que tú dices, la medalla de Ernesto Pérez, de plata, en Atlanta, pero en chicas tenemos varias medallas olímpicas, de oro, de bronce, en fin. Hay muchas, muchas mujeres que han conseguido las medallas, ¿no? Sí, sí, bueno, hay Miriam Blasco, Almudena Muñoz, tu compañera Yolanda Soler, Yolanda Fernández. Bueno, el caso es que sí, que las mujeres están respondiendo, también, de hecho, pues lo están demostrando también en estos Juegos de Londres, donde se han clasificado cuatro judokas por dos hombres, bueno, pues siguen las mujeres mandando en el judo español, ¿no, Jajino? Bueno, pues parece ser que sí. Si nos fijamos en la clasificación, desde luego ellas son cuatro y nosotros somos dos, quiere decir que lo han hecho mejor durante todo este periodo de calificación, pues bueno, pues ánimo, ¿no? Y la verdad es que las cuatro chicas que van son maravillosas las cuatro y además se ha clasificado también una más que es Laura Gómez, como sabes, que estaba clasificada con Ana Carrascoza, pero al final, como solo puede ir una, la verdad es que, bueno, ha ido Ana Carrascoza, se la jugaban las dos en el europeo. Sí, pero casi son cinco, efectivamente. Sí, efectivamente, pero en realidad son cinco las que estaban clasificadas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues, ¿cómo vais a afrontar ya el último tramo de preparación, cada uno con sus clubes y luego alguna concentración final? Sí, sí, va a haber varias concentraciones internacionales y les hemos dado todo tipo de posibilidades y todo lo que ellos han querido se les ha concedido, ¿no? Tanto si quieren entrenar fuera como conseguir personas para que entrenen con ellos, porque ya sabes que estas fechas son un poco delicadas porque la gente ya baja un poco el ritmo del entrenamiento y, bueno, pues no tienes tanta gente como durante todo el curso, ¿no? Ajá. Bueno, pues nada, Quino, oye, estamos aquí haciendo en Radio Marca pues hablando con todos los protagonistas, estuvimos hablando con el presidente, hablamos con Yolanda, hablamos contigo, vamos a hablar con los judokas y estamos haciendo una porra graciosa, ¿no? ¿Cuántas medallas y cuántos diplomas sin decir quién creéis que se podrán conseguir? ¿Te refieres en total? En total, sí. Juan Carlos Barcos él ha apostado por dos medallas y dos diplomas, sin decir quién, por supuesto, ¿qué apostamos, Quino? Vamos a ver, yo siempre hablo con la cabeza, ¿no? No con el corazón, si fuese con el corazón diría seis medallas. Sí, sí, sí. Pero siendo realista y sabiendo la dificultad que entraña a unos Juegos Olímpicos, pero yo sí que también me decanto por lo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Dos medallas se pueden conseguir. Ten en cuenta que los Juegos Olímpicos teóricamente, aunque hay mucha presión, mucha responsabilidad y tal, son más fáciles que un campeonato del mundo, que un campeonato de Europa donde pueden ir más participantes de un mismo país, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí se reduce la participación, con lo cual no te vas a enfrentar con dos japoneses, dos coreanos, dos rusos, uno. Y, bueno, nosotros también tenemos calidad y, bueno, si tienes un buen día, en fin, se pueden dar una serie de circunstancias que yo soy muy optimista, ¿no?, a la hora de predecir esto, ¿no? Yo pienso también como dos medallas y yo voy a poner tres diplomas. Venga, vale, pues ya está. Luego habrá premio para el vencedor. De momento, de momento, así va la opinión de los protagonistas. Y nada, Kino, pues todavía quedan unos días, bueno, queda tiempo para los Juegos de Londres, ya casi nada, porque se va acercando, pero mucha suerte y, bueno, pues seguiremos hablando con los protagonistas. Suerte y ya tendremos ocasión de volver a hablar. Muchísimas gracias. A ver si hablamos la próxima vez para celebrar las medallas que hemos conseguido. Exactamente. Y a ver si te llevas todo el premio también, ¿no?, ya de paso. Pero ya para pedir. Muy bien, Kino, muchas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Suerte. Hasta luego. Adiós. Ya sabéis que esta sección ha sido patrocinada por Noris NKL y en la web www.noris.es ahí disponéis del mejor material de judo y deportes de contacto. Sabéis que Noris son distribuidores de productos adidas de artes marciales para España y Portugal.